Hola que tal amigos del canal Juan en Chiquicorto Un nuevo video corto para todos ustedes Y en este video vamos a hablar de Diana Salazar Brevemente, porque causa risa Y así es como dice el titulo Diana Salazar es la peor fiscal Que haya tenido en toda la historia La república del Ecuador Y miren, les respondo así, les digo brevemente Ayer, Diana Salazar fue a llamar a la asamblea Específicamente en la mesa de participación Para que responda por La injerencia que está tomando Diana Salazar Defendiendo a Guadalupe Iori Todos sabemos eso, que Salazar defiende a Iori por orden del lazo Y Salazar ha abierto una investigación A los 93 asambleas Por eso fue llamada, para que responda Y dé su justificación y dé argumentos técnicos Del por qué la decisión Cuando todos sabemos que los asambleistas Según la constitución tienen Inmunidad parlamentaria, es decir, no pueden ser Enjuiciados por fiscalía, etc Bien, en esa intervención Causa risa, ¿por qué? Y me gustaría mostrar el video, pero ustedes saben Que por motivos de derecho a autor no puedo No puedo mostrarles, pero Si les puedo narrar, si les puedo describir lo que sucedió Ayer, Diana Salazar En la leyendo Así es, este señor Creo que es apellido Tuapanta Que es el asistente de Diana Salazar Con una computadora en mano Así, le daba una computadora en mano Para que ella lea Es decir, Diana Salazar Estaba leyendo el texto Que ya estaba ya escrito, cargado En la computadora, una laptop Y esta señora hablaba Y pero, lo peor es que A pesar, como Lenín Moreno Cuando le ponían el texto Y Guillermo Lazo también Necesita un telepronte Porque esos tipos son limitados Son seres básicos Que no pueden articular Más de dos frases Igual que Diana Salazar Igual que Guadalupe Iori Decía tonterías Diana Salazar Por ejemplo, decía Pretende, pretende, pretende Se imagina que una fiscal general Y ahí me entra la duda ¿Cómo esta señora Pudo conseguir ese título Universitario de abogada Y luego doctor en jurisprudencia? No, no sé No sé cómo La señora Diana Salazar Pero así Así mis estimados amigos Le ponían una laptop Y Diana Salazar leyendo Leyendo lo que tenía que decir Y es decir Esta señora Si no le ponen el texto Si no le ponen la computadora ¿Qué podía haber dicho? Es decir, no puede No puede formular Una palabra correcta Miren aquí Este servidor Yo no necesito texto Es decir, yo leo Yo estudio Y ya tengo la idea Que necesito desarrollar Para todos ustedes Bueno, yo soy otra persona Totalmente diferente Ariana Salazar Guadalupe Iori Si recuerdan a Guadalupe Iori En este canal de Coavisa Si la memoria no me falla Así Con la mano Así Tenía escrito en la mano Lo que tenía que decir en televisión Es decir Guadalupe Iori le preguntaron tanto Igual Guadalupe Iori era así En la mano Viendo a ver Tengo que decir esto Esto y esto Como la polla Así como los estudiantes de colegio Con polla Sinceramente causa risa Así Diana Salazar Con una computadora Una laptop Con el texto Diciendo lo que Ella tenía que decir Así Estaba escrito lo que ella tenía que decir Una vergüenza Una vergüenza completa Diana Salazar Esa es la famosa 10-20 Y eso es lo que Julio César Trujillo Le puso Nota perfecta en la audiencia oral En el examen oral Se imaginan En un examen oral Que esta señora haya sacado Nota perfecta Cuando necesita leer Pero bueno Así son las cosas de la vida Diana Salazar La peor fiscal De toda la historia del Ecuador Compartan este video Dale me gusta Y opinen Que piensan de este Que piensan de Diana Salazar Nos vemos Y hasta una próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video